¿Qué tal amigas y amigos de Pasión por la Velocidad? Bienvenidos sean a este último videoblog de la temporada 2015 en donde vamos a hablar de la gran final del campeonato de la Mex Bike dentro de la Supercopa Telcel que se celebró en el hermano Rodríguez el pasado 12 y 13 de diciembre. También vamos a tocar el tema del super prestigio Dirt Track en Barcelona. Tenemos una interesante entrevista con Tony Elías, piloto mundialista, que nos platica desde la temporada 2014. Y bueno, también vamos a tener nuestro análisis de cara a lo que va a ser la temporada 2016 en donde aparentemente se van a dividir, se va a dividir el campeonato Racing Bike México con categorías de baja cilindrada y categorías con motocicletas de más de 600 centímetros cúbicos algo que nosotros ya lo habíamos platicado desde hace algunas semanas. Así es que arrancamos con el último programa de Pasión por la Velocidad del 2015. Nos vamos a las imágenes de esta carrera final de la Mex Bike. Vamos a analizar este nuevo trazado que se implementó para esta carrera final de la Supercopa. Por supuesto, y las motocicletas siendo los más perjudicados debido al tema de seguridad dentro de este trazado. Y tenemos la recta, la entrada, bueno, al final de la recta, esa chicana, y después entraban a esta curva plana, la conocida como curva plana que se usa en la configuración cuando corren los autos de NASCAR, que sería la curva 3 y 4, en este caso aquí sería la curva número 1. Ahí vienen saliendo de la que anteriormente era la curva peraltada, ahora conocida como curva Nyan-Manser. Llegan a la recta, esta chicana con conos, que bueno, ya verán en las imágenes en la carrera, que en lugar de, pues, sí se reduce la velocidad, pero se meten muchos dilemas, muchos problemas, incluso en la carrera de la fórmula Pan Am, hubo un fuerte impacto en el muro. Afortunadamente para las motos no hubo, pues, lesiones para los pilotos. El más perjudicado fue Leonardo Moctezuma, este chico con la máquina 181, que tuvo dos fuertes golpes con los muros, ahí tenemos otra toma. Vamos a analizar ahorita todo el circuito, ahí tenemos cómo salen de la recta, se meten a esta curva plana, sería la curva plana número 1, y bueno, vamos a analizar todo el trazado de la Mexbike, vean cómo, pues, hay muros tanto dentro, por fuera de todo el circuito, o bueno, más bien en esta parte, una situación muy, muy comprometida para los pilotos. Vemos, sí tienen espacio, vamos, si sucede algo, bueno, hay mucho espacio, cerca de 10 metros para llegar, en este caso, al muro, pero si salían de ese trazo, de esos, ¿qué les gusta? 5 metros de trazo, ya en la parte de afuera, en la parte izquierda, bueno, la pista estaba muy sucia esa parte, incluso había hasta hojas, ya que alrededor, bueno, hay muchos, muchos árboles, y esta toma, bueno, donde ya poco a poco van saliendo de esta curva, esta larga curva hacia la derecha, para después enfilarse a la recta trasera, y después entrar al Foro Sol, de a poco vamos a estar, pues, mostrándoles todas las imágenes, todo el análisis de este trazado, 26 máquinas en dos divisiones de la Mexbike, expertos e intermedios, con Adolfo Delgado como el piloto más rápido, con 46 segundos, .013, seguido de Sócrates Guleraz, Alaina Escobedo, Ulises Escobedo, Carlos Curi, Leonardo Moctezuma, Juan Pablo Rosas, Edwin Villafranco, y el piloto más rápido de la división de intermedios, Andrés Gómez, ahí vemos esta toma, es ya cuando van entrando a la zona del Foro Sol, ahí ya entraron a la zona del Foro Sol, esa curva, que es la curva más lenta, se curva hacia el lado izquierdo, después salen del mismo, del Foro Sol, ahorita vamos a tener otras imágenes, ya en la parte, ya saliendo del Foro Sol, ahí está esa toma, donde bueno, ya saliendo del Foro Sol, de hecho ahí en la carrera, Leonardo Moctezuma tuvo un fuerte impacto, que de hecho se tuvo que parar la competencia, y dándose por finalizada, y aquí ya salen del Foro Sol, y todo lo que es la curva anteriormente, la curva peraltada, ahora conocida, como les repito, la llamada curva Nijen Mansell, había nuevos nombres, tal es el caso como Benjamín Chunga Pérez, que llegaba a esta carrera final de la Mex Bay, uno que regresaba al campeonato era Sócrates Uliaraz, con el segundo mejor tiempo, 46 segundos, puntos 734, pero a puntos 721 milésimas del poleman Adolfo Delgado, piloto de Lightning Racing Team, tenemos la imagen de Chunga, otra toma de esta parte, al final saliendo del Foro Sol, para ya después meterse a lo que sería esta última curva, y bueno, la pequeña recta principal del autódromo de los hermanos Rodríguez, ahí teníamos también a Patrick Delgado, y bueno, venía esta situación, una caída, la máquina número 099 de Darío Carrillo, que bueno, el que tuvo la peor parte fue Leonardo Moctezuma, que tiene esa caída en la segunda práctica libre, Darío Carrillo, bueno, se tenía la caída, y se encontraba enfrente de él la moto este Leonardo Moctezuma. Tenemos algunas imágenes, ahí se cubre tanque, está bastante, bastante interesante, en la moto de Ulises Escobedo y Rubén Hernández, del NC Racing, Ruger Motos, por supuesto también la familia Delgado, que se preparaba para esta carrera final, ahí teníamos a Dani Carrera, uno de los favoritos, piloto del equipo Ruger Motos, el famosísimo Ferules, Edwin Villafranco, Andrés Gómez, bueno, todos los pilotos, los 26 pilotos, el buen Carlos Galavís, que también se estrenaba en el campeonato Sócrates Gulerás, que era acompañado por su señor padre, también por supuesto Frías, Emilio Zamudio, por ahí estaba el potosino, también Marco Aurelio Palos, Rigoberto Guadalajara, Benjamín El Chunga Pérez, Kervin Jiménez, por supuesto también Carlos Curi, y este chico Alejandro Carreón, máquina número 42, y cuando las motocicletas salieron a la recta principal, que fue donde fue la parrilla de salida, toda la gente realmente, pues lo celebró con muchos gritos, aplausos, cuando ahí teníamos a Raúl Falomir, haciendo estos trucos, y también al buen Monpaca, que toda la temporada estuvo brillando Monpaca, la arrancada, esta ya era la carrera, la arrancada se realizaría en lo que fue la recta trasera, antes de entrar a la zona del Foro Sol, tenemos esta cámara a bordo con Sócrates Juliarás, que parte segundo, le gana la arrancada al Poleman, Adolfo Delgado, se coloca en el primer giro, y bueno, llevándose el whole shot, bueno, quería llevarse el whole shot, el primer piloto en tomar la primera curva, pero el que lo haría sería Alain Escobedo, seguido de Sócrates, con nuestra cámara a bordo, Adolfo Delgado ahí, que se veía con la moto número 19, atrasito de él, Carlos Curi, y también Ulises Escobedo, en esta primera arrancada, en esta primera vuelta, en la arrancada de la categoría Mex Bike, aquí toman la recta principal, aquí ya los vemos saliendo, en esta primera vuelta, y vemos a Alain Escobedo, ya flamante campeón, portando el número 1, seguido de Adolfo Delgado, que de inmediato, daba caza de Sócrates Juliaraz, y bueno, Leonardo Moctezuma, Juan Pablo Rosa, Cedric Villafranco, Andrés Gómez, Alejandro Carreón, Daniel Carrera, también teníamos a Benjamín Elchunga Pérez, Kevin Jiménez, Juan Manuel Frías, Rubén Hernández, Patrick Delgado, Marco Aurelio Palos, Aldo Rubirosa, Guillermo Nava, Emilio Zamudio, Fernando Vargas, Rigo Guadalajara, Fabián Díaz, David Vidal, Darío Carrillo, y Carlos Galavís, eran los pilotos contendientes, en esta última carrera, de la temporada 2015, que estuvo realmente vibrante, recordemos, con problemas, inició el campeonato, en Guadalajara, esa fecha, no fue válida, de hecho, de las 10 carreras, solo 9 fechas, fueron válidas, debido, al estado, al mal estado, que estaba el autódromo, Tapatío, en aquella ocasión, en el arranque, del campeonato, seguíamos, con la cámara a bordo, con Sócrates, Juliaraz, donde ahí estaban, los primeros lugares, Alain, Adolfo, Sócrates, Fury, y Ulises Escobedo, los primeros lugares, y vean esta zona, muy comprometida, y vemos, creo que fue Leonardo Caballero, el que se pasó, tira los conos, después, bueno, afortunadamente, no hubo ninguna caída, pero insistimos, este tipo de chicanas, con conos, con pajas, con llantas, con lo que sea, son muy peligrosas, para las motocicletas, y bueno, obviamente, el autódromo, estaba tapizado, de muros, no había protecciones, no había, de los llamados, air fangs, que se han usado, que bueno, son unos inflables, tal vez, no, si amortiguan, no como deberían, de hecho, lo que nosotros comentamos, era, de que las barreras, que ustedes ven, de fórmula 1, esas barreras grises, que de hecho, aquí del lado derecho, ahí se ven, toda esa parte, que ven de barrera, esas barreras grises, esas barreras, realmente, si amortiguan el golpe, era para que lo deberían, de haber puesto, principalmente, lo que era, la curva plana, toda esa parte, de la salida, de la curva plana, a lograrse, meter, miren, toda esa parte, de la curva plana, y bueno, a la hora de entrar, al foro sola, y es donde, y a la hora de salir, del foro sola, es donde deberían, de haber estado, esas protecciones, que se tienen muchas, ahí las tiene, la gente de OCS, del autódromo, pero bueno, esperemos, que para la próxima carrera, se pongan esas barreras, y bueno, aumente aún más, la seguridad, de las motocicletas, si los circuitos, en México, son seguros, para las motocicletas, en esa misma medida, van a ser todavía, aún más seguros, para los pilotos, de los coches, teníamos, un interesante duelo, por el primer lugar, de la división expertos, así como en la división, intermedios, con Adolfo Delgado, Sócrates Culeraz, y Alain Escobedo, peleando los tres, primeros lugares, ahí teníamos, nuevamente, Alain, con Adolfo, y Sócrates Culeraz, muy pegado, muy cerca, y soplándole la nuca, Adolfo Delgado Jr., del Lightning Racing Team, a Alain Escobedo, que bueno, vendría siendo, el piloto más rápido, Adolfo Delgado, 45 segundos, .995, una falla mecánica, en la moto, número 3, del equipo, del equipo Ruger Motos, con Daniel Carrera, que lo aquejó, desde el sábado, en las tandas, de clasificación, cuando ahí teníamos, otra toma, con Kervin Jiménez, Marco Aurelio Palos, y Rigo Guadalajara, Rigo y Marco Aurelio, cuando estaban, peleando, los tres primeros lugares, y vaya a andar, por parte del piloto, Potosino, Marco Aurelio Palos, estando, pues ahí, peleando el tercer lugar, ahí teníamos a Rubén Hernández, máquina número 39, impulsor, del motociclismo nacional, de velocidad, también, bueno, regresaba, Guillermo Nava, con la máquina número 24, Fabián Díaz, también, con la máquina número 12, que por cierto, ya este, este 2016, se va a estrenar, como papá, un saludo, por supuesto, a él, y a su señora esposa, Paola, y bueno, Benjamín, el chunga Pérez, máquina número 61, que su hijo, Víctor Pérez, de León, ha tenido, grandes participaciones, ya lo hemos mencionado, tan solo, 11 años, de puro talento, aquí teníamos, otro interesante duelo, a la Ines Covedo, en la parte final, de la competencia, pierde, del primer lugar, se va a tercero, Adolfo Delgado, estaba colocado, en primero, segundo, para Sócrates, que era nuestra cámara a bordo, y bueno, así finalizaría, esta, carrera, bastante intensa, muy, muy apretada, muchos duelos, y vean, las dos gradas principales, repletas, en la carrera, que hubo una semana antes, el 5 y 6 de diciembre, en el Racing by México, solo una grada, estaba llena, la otra, la segunda grada, no la abrieron, solo la primera, y todo lo que se ve al fondo, estaba lleno, pero aquí en la Supercopa, estuvieron las dos gradas llenas, y después se abrió, la grada de la peraltada, que también, se llenó, y bueno, que decir del Foro Sol, estaba repleto, y la gente, sin duda alguna, cuando ahí tenemos ya, el podio, con el tercer lugar, Kervin Jiménez, tercer lugar, Andrés Gómez, segundo lugar, Kervin Jiménez, y teníamos, al ganador de la competencia, Alejandro Carreón, en la división intermedios, mientras que en la división expertos, Adolfo Delgado, Sócrates Guleraz, y Alain Escobedo, son los vencedores, y bueno, como les estaba comentando, el Foro Sol, estuvo repleto, y realmente, la gente, vibró, y se emocionó, aún más, que con los coches, ¿Qué tal amigos de MacTools? En esta ocasión, les presentamos, dos autocles de un cuarto, tenemos este, en la marca MacTools, con, competiendo, con nuestra línea económica, de la marca Expert, la única diferencia, es el precio, aproximado, de este aproximado, de 4 mil 500 pesos, y el de Expert, lo tenemos, en un aproximado, de 2 mil 300 pesos, los dos kits, tienen garantía, de por vida, ahora en esta ocasión, les mostraré, el kit de Motion Pro, podemos aquí, observar, como podemos utilizar, este pequeño kit, tenemos aquí, medida de 14 milímetros, 8 milímetros, manejamos de este lado, 12 milímetros, podemos utilizarlo, como, como un, una T, una pequeña T, tiene una, una pequeña extensión, para que podamos, poner unos dados, de 3 octavos, a la inversa, es, con dados, de un cuarto, que los trae, dentro de su kit, podemos utilizarlo, muy buen agarre, tiene, tiene, tres puntillas, tanto Philips, allen, y planos, ideal, para llevarlos, en la motocicleta, a bordo, en este kit, podemos, complementarlo, con alguno, de estos dos autocles, si lo, lo metemos, por este lado, y ahorita, les muestro, aquí está, podemos, complementarlo, con cualquier kit, que contenga, dados, de un cuarto, síganos, en nuestra página, de Facebook, MacTools México, ahí podrán, encontrar, mucha más información, para poder adquirir, esta, y muchas herramientas más, Estamos con Tony Elías, ¿cómo te lo estás pasando hoy? La verdad es que lo estoy pasando muy bien, las cosas están yendo bastante bien, ha sido un trabajo de esta semana, muy intenso, porque hasta el domingo, no pude coger la moto, en Las Vegas, fue bastante bien, y aprendí muchísimo, y todo lo que aprendí ahí, lo he ido trasladando, cada día, lunes una cosa, martes otra, hasta llegar ayer, que la moto ya iba bastante bien, y por la tarde, hicimos unos buenos entrenos, ahora estamos en las primeras posiciones, constantes, estamos luchando, a ver quién hace los mejores tiempos, con Márquez, con los americanos, y cuando estás en esta situación, no subres tanto, es difícil, pero es una dificultad, muy divertida. ¿Y qué esperas de esta carrera? ¿Te ves luchando por el pódium? Bueno, he venido aquí a luchar fuerte, lo he preparado bien, el año pasado era un inexperto, y tuve mala suerte, y este año, espero no cometer los errores del año pasado, yo espero ser constante, en todas las mangas, para pasar sin problemas a la final, porque al final, si tienes que entrar ya en una repesca, es lo difícil, espero pasar directo, y a partir de ahí, si llego a la final, ya a darlo todo. Y háblanos un poco de tu escuela de pilotos. Bueno, tengo una escuela de pilotos, desde hace un año, ahora, y bueno, ha ido creciendo poco a poco, básicamente, estoy más centrado, en pilotos pequeños y profesionales, que aún no es su trabajo permanente, pero ellos hacen carreras, la verdad es que les estamos haciendo progresar bastante, estamos trabajando conjuntamente con el RAC, para un programa de futuras promesas, y bueno, me gusta este trabajo, me llevo bien con los chavales, no les presiono, sino les ayudo a mejorar, seriamente, pero también divertidamente, y yo pienso que, veo a unos cuantos de futuro muy buenos, y que seguro que van a sonar fuerte. Vale, y de cara al año que viene, ¿qué esperas tú deportivamente? La verdad es que estoy un poco quemado, es un momento un poco extraño para mí, ha sido una temporada, en la cual estuve en Superbikes, en 2014, haciéndolo bastante bien, firme por un equipo que nunca llegó a empezar, y bueno, este equipo que nunca ha llegado a empezar, pues bueno, me prometió cosas que nunca se han cumplido, fue pasando el año, finalmente, ocho horas de Suzuka, Indianapolis, las últimas cinco de MotoGP, no ha sido suficiente, para poder encontrar un sitio rápidamente, me ha penalizado mucho quizá, esto puede ser el punto débil de cara a mi futuro, veremos qué es lo que pasa, si sale una buena opción en otro campeonato, o sea en Estados Unidos, Inglaterra, lo estoy valorando fuertemente, y si ya no sale nada, tengo que estar con un equipo, poco competitivo, en el cual no acabas cobrando, como está pasando últimamente, pues prefiero plegar, y centrarme en los chavales, en los proyectos futuros que tengo, y veremos qué es lo que pasa. Vale, muchas gracias. Gracias. Ahí tuvimos esta interesante entrevista con Tony Elías, que bueno, la producción de Pasión por la Velocidad, estuvo por allá presente, en Barcelona, con el buen Beto López, que ya desde hace muchos años, ha estado con nosotros, pues colaborando, en todo lo que es esta magia de informar, acerca del deporte motor, la carrera completa, ya la pueden encontrar en nuestra página web, pasiónporlavelocidad.com, así como también, pues un resumen, con muchas entrevistas, que de hecho son las imágenes, que están viendo ustedes aquí, en el fondo, y bueno, pues esta interesante entrevista con Tony Elías, le deseamos la mejor de las suertes, y con esta nueva faceta, que ya empezó, pues tratando con estos, los chavales, las futuras estrellas del motociclismo mundial de velocidad. Y bueno, entramos a nuestro último tema, aquí en Pasión por la Velocidad, hace ya varias semanas, nosotros ya lo habíamos comentado, también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, sobre, pues que hay muchas categorías, dentro del motociclismo de velocidad, principalmente bueno, dentro del campeonato Racing by México, que ya desde la temporada 2014, se colocaba como el campeonato, pues más gordo, con la mayor participación, y con la mayor competitividad, dentro del motociclismo de velocidad mexicano, y todo parece indicar, que bueno, así va a seguir, y ellos, ya la gente del Racing by México, la semana pasada, dio a conocer, que van a, van a dividir su campeonato, tal y como nosotros lo habíamos comentado, hace algunas semanas, con categorías de baja cilindrada, y categorías de más de 600 centímetros cúbicos, lo cual nos parece, realmente una muy buena idea, por eso nosotros también, ya lo habíamos comentado, aquí en este espacio, y bueno, vamos a tener, ya se tiene, dentro del motociclismo de velocidad mexicano, pues varias categorías interesantes de baja cilindrada, por una parte, está la categoría R15, con estas Yamajas R15, de 150 centímetros cúbicos, con tres divisiones, Open, Junior, y la división femenil, bien interesante, y bastante nutridas, se han tenido parrillas, hasta de 24 más pilotos, recuerdan las imágenes, del videoblog pasado, de la final de Racing by México, bueno, realmente muchos, muchos pilotos, en esas tres, en esa categoría, en esas tres divisiones, vamos a ver, si la gente del Racing by México, para la temporada 2016, incluye, a la Pulsar 200 centímetros cúbicos, ya estuvo en la final, como categoría de invitación, hubo 12 Pulsar, bastante interesante, pero sin ningún problema, pueden llegar hasta otras 10 Pulsar, sin mayor inconveniente, serían cuatro, ya van cuatro categorías, está la Kawasaki Ninja Cup 300, que ya también, bueno, este año fue su año debut, y también ya, con Rubén Hernández, piloto de Ruger Motos, quien trae esta categoría, pues ya también nos comentó, desde hace algunos meses, que bueno, por lo menos, quiere incluir, incluir para el 2016, 15 motos, de las Ninja Cup 300, también ya está, la KTM RC 390 Cup, y todavía puede llegar a ver, otra séptima categoría, de baja cilindrada, estamos hablando, de la Itálica, 250 centímetros cúbicos, en el videoblog pasado, también ya tuvimos, algunas imágenes, bueno, fue en el videoblog, número 21, ya tuvimos, varias imágenes, de esta nueva motocicleta, todo parece indicar, que la marca Itálica, le va a apostar, con todo, y van a ser, una categoría, o algo así, como lo que fue, la Pulsar Cup, el año pasado, el 2003, y 2014, en México, en esta, esta moto, bastante interesante, que bueno, ya está a la venta, esta Itálica, RT 250, precio aproximado, poco más, de 40 mil pesos, cuesta, la motocicleta, y bueno, también, va a ser, muy muy interesante, entonces, si se logra separar, por un lado, tenemos, por lo menos, de 5 a 7 categorías, de baja cilindrada, y por el otro lado, bueno, todas las categorías, que ya conocemos, de motos, de 600 centímetros cúbicos, desde la Copa Iniciación, Novatos Intermedios, la Expertos 1000, por supuesto, las dos divisiones, de expertos, la Master 40, bueno, también, por ahí, por lo menos, hay otras 5 categorías, y esto sería, bastante interesante, el dividir, este, el campeonato, bueno, específicamente, el Racing Bike México, obviamente, y todo parece indicar, que seguirá la Mex Bike, dentro de la Supercopa Telcel, y bueno, vamos a ver, que es lo que pasa, del campeonato, del MotoGP México, con, pues, toda la situación, que se ha venido pasando, durante toda esta temporada, de la nula, participación, por parte de pilotos, mexicanos, ya, se ha tocado mucho, el tema, que ya es un tema personal, los pilotos, que no se llevan, o más bien, no supo llevarlos, el promotor, Heriberto Macías Mayorga, con los pilotos, con los demás pilotos, del motociclismo, de velocidad, por eso, bueno, pues, todos los pilotos, se fueron, a lo que es, ahorita Racing Bike México, que esta es una historia, que se ha repetido, en los últimos 5 años, por lo menos, tres veces, en el 2005, los pilotos, que estaban corriendo, en el Superbike, en el, el campeonato, de Don Faustino Rodríguez, pues, de contentillo, se fueron a MotoPro, por múltiples, cuestiones, principalmente, por todo el tema, de organización, que tenía MotoPro, y que no tenía, el Superbike, después, en el 2012, los pilotos, también, por otros temas personales, de que no, llegaron a algunos acuerdos, o, con el promotor, que, que, en este caso, de MotoPro, que era Copa Pirelli, del 2012, bueno, todos los pilotos, se van, al 2013, a correr, al Nacional de Velocidad, el MotoGP, de Heriberto Macías Mayorga, y ahora, pues, toda esta situación, de que ya, los pilotos, que corrieron, en su mayoría, en el 2013, ya tanto en el 2013, y principalmente, en el 2014, pues, ya, se fueron a correr, en este caso, al Campeonato Racing Bike México, es una historia, que se ha repetido, desde el 2005, bueno, ya lleva 10 años, en 10 años, estos cambios, que se han tenido, no es, realmente, novedad, que los pilotos, bueno, por ciertos temas, pues, se vayan a competir, o que la gran mayoría, vaya y apoye, a un promotor, a un campeonato, y que, bueno, corran, en ese, en ese campeonato, no me queda más, que agradecer, y bueno, desearles un feliz año, a todos nuestros amigas, y amigos de Pasión por la Velocidad, a todas las empresas, que bueno, nos estuvieron apoyando, durante este 2015, pues, mucha lata, les di ahí en el Whatsapp, mandando los videos, por supuesto, a todas las marcas, a todos los equipos, a todos los pilotos, a los promotores, de los diferentes campeonatos, que estuvimos, cubriendo aquí, en Pasión por la Velocidad, esperamos que en el 2016, sean todavía, más carreras, más campeonatos, que cubrir, y bueno, muchas gracias, y que tengan un exitoso, feliz año, 2016. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!